La gente escucha para responder y no para entender. Darnos cuenta que ir a escuchar una negociación no es para automáticamente responder, para defender nuestra posición. No, al contrario, escuchar bien nos ayuda a comprender, escuchar bien nos ayuda a verle las cartas al otro. Cuando uno está jugando el póker, uno quiere poder verle las cartas al otro o no, para saber qué es lo que tiene, cómo podemos actuar. Y ahí está, escuchar es el poder que todo negociador puede tener y ese es uno de los grandes problemas. La Universidad de California hizo un estudio donde ellos vieron que lo que se dice realmente vale el 7%, el tono de voz vale el 38% y el lenguaje corporal, cómo se mueve, cómo esto y cómo otro, el 55%. Eso que nos dice, te das cuenta de la importancia que tiene que cuando nosotros estamos en una negociación, tenemos que escuchar atentamente a la contraparte. No solo lo que está diciendo, sino cómo lo dice el tono de voz, todo eso. Hay mucho para aprender. Si querés obtener mejores acuerdos, hay muchísimo más. Yo sé que parece que aprender esto es un poco difícil, pero los resultados son extraordinarios cuando uno los empieza a usar y cuando uno empieza a practicar. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más atención, vas a poder descubrir cuál es el problema, vas a poder descubrir qué es lo que está pasando, vas a poder entender y te vas a sentir cómoda, cómodo. A ver, a estudiar, a ver qué está pasando, a ver cómo podés generar. Vas a ser mucho más creativo. La persona que entiende, si yo estoy trabajando con vos, nosotros estamos en una negociación y yo en vez de estar tratando de tirarte todo lo que yo necesito y cuál es mi problema y tratar de hacerte que vos me escuches a mí, yo empiezo a escucharte, empiezo a comprender, yo empiezo a procesar y yo voy a tener ventaja. O sea, tiene mejor ventaja la persona que se permite entender al otro y obviamente tenemos que trabajar en la preparación antes de ir a la negociación. Por ahí uno de los grandes problemas es que estas mínimas 10 preguntas que hay, que yo siempre te las doy, están acá abajo, en el link acá abajo, las podés bajar, son gratis. Son 10 preguntas basadas en el método de Harvard y Wharton que las he desarrollado, nosotros acá en el Instituto de Negociación. Más de 20.000 personas ejecutivas la han utilizado. Vale muchísimo, nosotros lo tenemos continuamente. ¿Para qué? Para poder prestar atención. Cuando no tenés claro tu preparación, no podés prestar atención. Y el próximo nivel de la negociación al cual vos querés llegar está en saber prestar atención. Déjame que te cuente una historia que está en mi libro, Nunca temas negociar. Ha salido ahora hace poco. Te recomiendo que lo compres. Te lo recomiendo porque tiene historia y te ayuda muchísimo en la parte práctica. Tiene 7 principios claves para aprender a negociar. Hay una historia en el capítulo 13, ¿no es cierto?, sobre la Liga Nacional de Hockey acá en los Estados Unidos. Mira, el problema, los abogados estos no se escuchaban. 1992, para la Liga, pierden dinero, que esto y lo otro. Y en vez de escucharse, ¿no es cierto?, entre los jugadores y los dueños, se ladraban, se ladraban. En el 2005, de nuevo, en vez de escucharse, en vez de decir que eso, lo explico bien en detalle. Pero yo quiero ponerte como historia esto. En el 2013, de nuevo, ¿sabes cuánto perdían? 20 millones de dólares por día. O sea, vos fíjate el costo que tiene el escuchar. No se escuchaban, no querían cosas, no querían ponerse en claridad, en entenderse, en esto, en otro. Y lo único que hacían es discutir, discutir, ¿no es cierto? Cuando el otro terminaba, el otro hablaba. Por eso, ¿cuál es el secreto de esto? Yo sé que te va a parecer muy difícil. Y vas a decir, bueno, Pablo, pero ¿cuál es el secreto de esta gente? El secreto es simple. Yo lo comento en el libro. Es más, tengo en el libro, tengo un capítulo sobre el secreto. El secreto está en hacer buenas preguntas. Toma nota de esto. Está en hacer buenas preguntas. Está en saber decir, bueno, yo voy a esta negociación. Y digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr de acá? ¿A dónde van estas preguntas? Empiezo, no es cierto, el trabajo que tengo, pero yo empiezo a ver hacia dónde voy con estas preguntas. ¿Qué es lo que yo estoy identificando, no, en esto? Porque la gente que hace buenas preguntas obtiene buena información y también parece mucho más inteligente. Con buenas preguntas vos vas a parecer más inteligente. Y quiero decirte, te invito acá, en el Instituto de Negociación, tenemos un montón de videos, ¿no? Un montón de videos, más de 500 videos. Te invito a que te suscribas al canal porque te va a ayudar. Vas y escribís este tipo, la necesidad, el problema. Escribís y te va a identificar. El tema acá está en que yo tengo que hacer buenas preguntas para identificar el problema. Vas a ver. Si vos identificás el problema, vos podés captar. Podés captar qué es el dolor, qué le está molestando, qué le está pasando. Y si vos satisfacés ese dolor, vos podés pedir lo que quieras, ¿o no? Vos fíjate, cuando una persona te ayuda, te ayuda con lo que vos necesitas, sí, vos estás contento. Pero cuando una persona satisface el dolor que tenés y realmente te habla al dolor y te habla y te explica lo que te está pasando, y vos te ves penetrado, te ves identificado con lo que te está diciendo, le das la billetera, le das todo, le das las tarjetas de crédito, le das todo. ¿Por qué? Porque vos sabés que esa persona te está entendiendo y esa es la persona que vos querés que te ayude. Entonces, hace buenas preguntas, estudiá eso, ¿no es cierto? Buscá información. Pero buscá información para conocer a la persona, para entender lo que le gusta y para entender lo que no le gusta. Vos decís, pero, pero, ¿de qué me sirve entender lo que no le gusta? Mira, te voy a explicar. Por lo general, en toda negociación empezamos cooperando, empezamos trabajando, cooperando. Y cuando uno empieza a trabajar, ¿no es cierto?, en la cooperación para que haya sinergia y para poder entendernos, la gente tiene un poco de miedo de comentar, de dar a conocer el problema, de dar a conocer mi dolor. ¿Por qué? Porque si vos sabés mi dolor, vos me podés manipular, vos podés usarme. Entonces, yo como que voy a ir despacio. Hay información que no te la voy a dar todavía. Entonces, ahí está. Vos vas a estar más propenso a decirme lo que no te interesa que a decirme lo que te interesa. Vas a estar más propenso a decirme lo que no te gusta. No, eso no me gusta, no eso me gusta. Lo que querés que se vaya descartando. Y entonces, de ahí podés tomar. Porque hay gente que no te dice que se cierra mucho, pero es el proceso normal de la negociación, donde es el dilema del negociador, ¿no? La información vale mucho, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos que trabajar de esa forma. Mientras mejores preguntas tengas, mientras más vayas identificando, más te vas a poder posicionar. Entonces, vos fíjate, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Cuando yo quiero tratar de identificar el dolor de la persona, lo primero que tengo que hacer es escuchar. ¿Y cómo voy a escuchar? Con muy buenas preguntas. ¿Y cómo voy a escuchar? También voy a estar viendo, ¿no es cierto? La tonalidad. ¿Cómo la tonalidad? Porque en la misma tonalidad, en la misma frase, yo puedo captar dos cosas distintas. Yo me doy cuenta, qué convencida, qué asertivo, qué es lo que realmente está buscando con esa frase. Yo te puedo decir, el perro mordió a Pablo, o te puedo decir, Pablo mordió al perro. Son dos cosas. Las palabras las cambié y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, tenemos que escuchar las palabras, pero el tono, vos viste que la segunda vez me reí. Es un chiste. Y la posición corporal, todo esto nos va a hacer que nosotros podamos comprender, que podamos estudiar a la contraparte. no vayas a únicamente ser entendido. Anda a comprender, anda a entender. No lo escuches para responder. Es más, date la libertad de tomar nota, de escucharte, trabajar en eso para ir entendiendo. Y te puedo asegurar. Esto es lo que le sorprende a todos los negociadores. Escucha esto, toma nota de esto. En cuanto vos prestas tanta atención, la contraparte se siente el héroe, porque es el héroe. En mi libro, este es el único libro, el primer libro que realmente identifica como el héroe, el protagonista de la película, es la contraparte. Si yo quiero obtener los mejores resultados, yo tengo que hacer que se sienta más, se sienta cómodo, porque yo soy el líder. Yo estoy liderando este proceso. Tienes que liderar el proceso. La negociación no es para cualquiera, la negociación es para líderes. El líder es el que sabe y el que mejora el proceso de negociación. Por eso te garantizo que si vos estudias, que vos trabajas en esto, si vos te vas a escuchar, y para eso te invito, nosotros tenemos discusiones de este libro todas las semanas de este libro y de los mejores libros de negociación del mundo en el Masterclass. Te quiero invitar muy rápido, fíjate, te suscribís, está abajo acá, son todos los martes a las 18 horas, donde hay más de 400, 300, 200 ejecutivos que nos reunimos, yo les doy una Masterclass y vamos discutiendo distintas cosas de distintos libros. ¿Por qué? Porque está en el proceso, porque está en cómo identificar el dolor, está en cómo identificar el problema. No son cosas tan sencillas. Lo vas a ver cada capítulo en mi libro hay un capítulo del problema, hay un capítulo de necesidad. ¿Por qué? Porque es lo que más necesitan los ejecutivos de hoy, lo que más necesita cualquier persona que vive de la negociación, que necesita negociar para obtener mejores cosas para su compañía, en la venta, en los proveedores, en recursos humanos, el CEO, el CFO, etc. Ahí están los grandes secretos. Te invito a que veamos el video, el video del problema, cómo identificar el problema. Va a estar acá, está acá al lado. Anda, veamos, veamos ese por qué, porque quiero que vos veas cómo yo explico el tema del problema. Quiero que vos veas cómo explico el tema del problema, porque si es que has visto este, te invito a que veas este otro, este otro video y también que veas los otros videos de cómo mejorar. Pero este otro, te invito, vamos, nos vemos ahí para seguir avanzando en este tema de cómo mejorar en tu habilidad de negociador.